Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El hecho se registró en horas de la mañana cuando la policía del cuadrante 8 ingresó al salón comunal del barrio Las Américas y encontraron en flagrancia al presunto ladrón. Esta mañana se cogió en flagrancia también aquí adentro arrancando otras puertas. Entramos con la policía nacional, llegaron los motorizados del cuadrante 8, llegaron, le abrí por la puerta, ellos entraron y cogieron al muchacho en la parte de los baños arrancando las puertas para poderse la llevar. El presidente de la Junta de la Acción Comunal del barrio Las Américas relata cómo sucedieron los hechos, pues hace tres días están llevando lo poco que queda en este recinto. De pronto también se dieron cuenta de que estaba solo por la inseguridad de meterse y llevarse las cosas, lo poquito que ha quedado, incluso evalijaron también las estructuras de las sillas, de 19 sillas que hay aquí, se llevaron la estructura, dejaron solamente lo que era la parte de madera y el resto lo llevaron. Entonces, no sé hasta dónde, porque a este Salón Comunal le hace falta mucha seguridad. Pese a la situación de deterioro en el Salón Comunal, que hace más de 20 años no recibe ningún arreglo, la inseguridad es un tema preocupante, pues solo cuentan con un candado, la única seguridad que existe en este lugar. El deterioro del Salón Comunal del barrio Las Américas impide la participación de la comunidad allí, pues sus paredes están agreteadas y el muro de la parte trasera a punto de caer. A la Administración Municipal se le ha pedido la colaboración de los arreglos para poder trabajar por los niños, para poder llevar una cultura sana y cambiada a la que tenemos en este momento. Entonces, necesitamos de parte de la Administración que a ver si de pronto nos colabora acá con la seguridad de las puertas, las ventanas y parte eléctrica para que podamos colocar a funcionar este Salón Comunal para lo que es debido, que es con los niños. Hay una pared que tenemos que es la que está al fondo, esa pared está que se cae. Nos da miedo meter a los niños acá por eso, porque de pronto nos caiga y ya la responsabilidad es de nosotros los mayores. Los habitantes hacen un llamado a la Administración Municipal y a los entes responsables de tomar las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan. Las autoridades informan que el capturado será dejado en disposición de la URI en turno, a la espera que se defina su situación judicial. Gracias por ver el video.